buenas tardes buenas tardes mi racita saludos saludos acá desde el napa california desde napa california usa acá estamos en el condado napa california en la ciudad de napa california hoy es el lunes 17 de abril del año 2023 y ahorita son las 2 6 de la tarde las 2 6 y de nomás no más aquí no lo que nos encontramos aquí esto todavía fue este árbol se cayó todavía de las ya ve como de las últimas de las últimas lluvias y este árbol se cayó aquí de las últimas lluvias que tuvimos ya ve que yo cayó agua las últimas lluvias que tuvimos fue el 29 de marzo el miércoles 29 de marzo del año 2023 o sea los últimos días de marzo del mes de marzo se cayó este árbol ire entonces hay más para que miren ire fíjese nomás para que vea lo que hace el agua que de tanto que llueve de tanto que lleve afloja la tierra afloja la tierra ire y se afloja el el árbol el árbol que hasta aire como quedó ire vamos a acercándonos y hoy es una lunes 17 de abril del año 2023 ire nomás para que mire lo que hace como se afloja el árbol el árbol ire nomás ire mire ahí está nomás para que mire lo que hace el agua ay wey hasta ahí quedó un hoyo ire bien profundo ahí bien hondo mire o sea de tanta agua afloja la tierra y se debilita y se arroja y ya el árbol queda débil y colapsa para un lado pero también este árbol es un pino ire es un pino eh pero también está grandísimo ah pues acá está otro igual ire acá está su pareja ire entonces ire ire para que mire ire acá está otro igual ire ay cabrón pues está grandísimo ire ire nomás o sea este también si haya llovido un poquito más también haya colapsado ire ire y como les digo hoy es un lunes 17 de abril del año 2023 y aquí estamos aquí en Napa California mire este es otro árbol igualito 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 al que se cayó eh mire entonces nomás para que mire la furia de la agua lo que hace ire y ahorita vamos a acatar por acá una máquina vieja nomás que ya ve que estamos en propiedad privada y nos la pueden hacer de pedo ire ya ve que aquí los güeros son muy delicados ire por acá ahí está ire donde estamos ire Vulcan Materials Company ire se llama y aquí estamos aquí en la esto viene siendo como la SOSCOL la que va cuando va entrando a Napa en vez de que agarre para el puente agarra la SOSCOL y aquí hay cuenta que se mete es para donde está el DMV para donde está el colegio de Napa eh y para donde está el Kennedy Park mire nomás que aquí no me puedo meter pero bueno ahí para que miren poquito entonces nomás para que vean la furia del agua eh lo que hace que tumbó ese ese herbolote ire mire nomás ese pino ese pino que está grandísimo eh entonces pues saludote racita acá de parte su compa el Toto Segura de los Aro Jerez Zacatecas el number one reportando para todo el mundo mire vamos a darle poquito para acá nomás que ya ve que aquí los güeros son muy delicados los güeros de plano a veces son muy delicados y le hacen de pedo por cualquier cosa que te traes en propiedad privada que salte de aquí entonces mire ahí para que mire aquí estamos aquí en la como SOSCOL viene siendo mire es que ahí vienen los carros medios a alta velocidad eh pero saludos saludos racita con mucho cariño saludándole a casa con el Toto Segura de los Aro Jerez Zacatecas el number one eh ahí nomás mire ahí nomás para que mire primero me dieron alas y ahora me quieren parar yo no soy mono de alambre de cuerda le puedo andar yo no soy Juan Colorado pero soy de Michoacán cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y aguilillas allí los gallos son finos y las potrancas divinas ya no gasten en radares ni destrozando mis pistas yo soy un ave nocturna que aterriza en cualquier milpa además el día que caiga caerán muchos de ahí arriba me sacaron de Chirona porque así les convenía ya les vino grande el saco y me borran de la lista no más vuelvo de Chicago ya les pagaré esas cuitas por unos dedos traidores tuve un fracaso en Uruapan también mi linda burrada me falló allá por Zaguayo yo soy tarasco efectivo pronto les daré su pago ya no gasten en radares ni destrozando mis pistas yo soy un ave nocturna que aterriza en cualquier milpa además el día que caiga caerán muchos de ahí arriba saludos mis recitaciones me los bendiga yo soy su compa el Toto Segura de los Zaro Jerez Acatecas el number one el de los videos más perrones gracias